Oye, pues muy bien, oye, excelente idea de que hagan un concierto navideño cantando ropo pompo. No, imagínate a Caló, con mi burrito sabané. Y de sorpresa Mariah Carey. No, no es cierto, estaría buenísimo. Para cómo son, la verdad es que, digo, si vimos detrás de la máscara que estaba Ray Bell, ya todo puede suceder, pero la verdad es que estos han tenido mucho éxito. A mí me encanta. Oye, yo propongo que deberían hacer un reality todos los del 90 Pop Tour, así como la casa de los famosos todos juntos. Estaría buenísimo, ¿eh? Estaría muy bueno. Oye, John Secada, qué gran sorpresa. Y la tesorita, ¿qué onda? La tesorita. Pero bueno, hasta aquí. Cerramos el año con una fiesta en grande de Navidad, el 90 Pop Tour Christmas Party. Va a estar muy divertido, va a estar muy emotivo, va a ser una noche muy especial, una edición especial con grandes invitados. Va de, sí, por supuesto, música navideña, pero por supuesto también la base de nuestras canciones que la gente quiere ver, escuchar, bailar y disfrutar.